Gracias y Paz de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba leyendo la lectura que estaba haciendo sobre el libro llamado El Último Conflicto. Me llevó a preguntarme en este libro, Los que enseñan a la gente a considerar los mandamientos de Dios, su importancia, sembran la desobediencia para dar la bienvenida a la desobediencia. Si se rechaza por completo la restricción impuesta por la ley de Dios, pronto se ignorarán las leyes humanas y esas personas ni siquiera pueden imaginar el resultado de desrejar y ignorar los preceptos de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? La gente quedará a tomar las cosas de los demás, de sus semejantes, por la fuerza. No se respetará por su propia vida. El matrimonio ya no será la base de la protección familiar. El que sea más fuerte tomará a la mujer de su vecino por la violencia. Y el quinto mandamiento se dejará de lado. Los hijos no temerán a sus padres. Incluso les quitarán la vida. Como si eso satisfaciera el deseo de sus coraciones corruptos. El mundo civilizado se convertirá en una multitud de ladrones y assassinos. Y la paz y la felicidad desaparecerán de la tierra. Vaya, después de leer esto, me preguntaba, ya hemos llegado a esta época. El ser humano despreza la ley de Dios. La familia ya no es el refugio seguro. El matrimonio ya no es algo que las personas valorizan como base de la familia. Los hijos ya no honran a sus padres. Mata sus padres por dinero, por rabietas, por venganza. Los padres matan sus hijos por placer o por deseo de complacer a su cóngel. Que normalmente no es el padre del niño. Es otro adolescente. Si cuando se deja de lado la ley de Dios, el hombre entiende que robar no es necesariamente un delito. Que la honestidad es cosa de débiles. Entiende que el adulterio es una tontería. El mundo es libre, las personas son libres. Nadie pertence a nadie. Se entiende que tener envidia de los otros y de lo que son del otro no es malo. Si el otro tiene más que yo, si yo no puedo tenerlo, puedo quitárselo. Aunque sea de forma disimulada. Pero todo eso no es pecado. Cuando abolimos la ley de Dios, abolimos la civilización y transformamos el mundo en lo que estamos viendo hoy. En esta frase que dije hace un rato. Que nadie es de nadie. Yo puedo quitárselo a los demás porque soy más fuerte y puedo. Pero, desgraciadamente, pasará mucho tiempo antes que el ser humano entienda que los mandamientos, los diez mandamientos, tan simples, son los diez mandamientos. Cuando se obedece, protegen al ser humano, protegen al ser humano del propio ser humano. ¿Vale? Protegen del pecado, protegen de la muerte, de la muerte eterna. Los principios religiosos, fundamentos de la vida social, son como un gran bloque que se tambalea a punto de caer por el precipicio. Los peores criminales reciben a menudo toda la atención como si fuera una persona digna de admiración y sus crímenes reciben mucha publicidad. La prensa publica todos los detalles repugnantes de eso sucedido, iniciando así a otras personas en la práctica del fraude, el robo y el asesinato. La obsesión por la violencia, la terrible intemperancia y la iniquidad reinantes deberían preocupar a todo el mundo. ¿Qué se puede hacer para frenar la marea del mar? Los atributos están corrompidos. Los gobernantes se dejan llevar por el deseo de lucro y el amor a los placeres pecaminosos. La intemperancia oscurece a muchos, de modo que Satanás tiene un control casi total sobre ellos. Los juristas están corrompidos, aceptan suborno, se engañan. Entre los que administran las leyes hay embriaguez, inmoralidad, desonocidad, de todo tipo. Ahora que Satanás ya no puede mantener al mundo bajo su control, impidiendo que la gente lea la Biblia, recuja otros medios para lograr el mismo objetivo, destruir la fe en la Biblia. Y esto funciona tan bien como destruir la propia Biblia. Al igual que en época pasada, Satanás actúa a través de las iglesias para lograr sus designios. Qué triste, ¿verdad? Luchando contra las verdades impopulares presentadas en la Biblia, la gente acepta interpretaciones que propagan ampliamente las semillas del esceptismo, Aferrando-se al error católico de la inmortalidad natural y la consciencia en la muerte. Rachazando la única defensa contra los enganos del espiritismo, la doctrina del infierno eterno, que ha llevado a muchos a dejar de creer en la Biblia. Cuando se muestra a las personas el requisito del cuarto mandamiento, se dan cuenta de que la observancia del sábado es ordenada. Por lo tanto, como la única manera de deshacerse de un deber que no están dispuestos a cumplir, los líderes religiosos rechazan la ley. Los líderes religiosos abren las puertas de la incredulidad, el espiritismo y el desprezo por la santa ley de Dios. Los líderes religiosos abren las puertas de la incredulidad, el espiritismo y el desprezo por la santa ley de Dios. Es una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Entonces, estos son los engañes de los últimos días. La religión misma va en contra de los mandamientos de Dios. Las personas que predican ser cristianas también predican todo lo que la Palabra de Dios no predica, como un infierno que durará toda la vida. Y eso hace que las personas no creen en Dios. ¿Cómo puede un Dios amoroso dejar que sus hijos amorosos, sus hijos que tanto aman, se queme eternamente? Por supuesto que esta predicación no es de Dios, es de Satanás. Dios es amor, fuego consumidor que consume, extermina, acaba, finaliza, pero nunca un Dios cruel. Que leamos las escrituras, que leamos las escrituras y que entendamos lo que la Palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es el mensaje para nosotros realmente? Recordando a ustedes un maravilloso versículo bíblico que dice Escuadrinar las escrituras porque en ellas creer tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testemunio de mí. Dijo Jesús. Juan 5.39 En San Mateo 5.17.18.19 A diabla dice la ley que no ha sido abolida. Y Santiago 2 dice Si tropezamos en un punto de la ley, somos culpables de todos. Usa el libro del Señor y lee. No escuchéis lo que los otros dicen. Escucha. Lea la Biblia, la Palabra de Dios. Es una guía segura para la humanidad. Lea esto, gente. Y que Dios nos bendiga. Que tengamos un restante de la semana estudiando la Palabra de Dios. Buscando al Espíritu Santo para tener entendimiento de la Palabra de nuestro Dios. Amén. Espero ustedes mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Que enseñemos estas cosas a nuestros hijos como Madres de Israel.